Una tarde redonda, jugamos contra el primero, nadie le ha regalado nada y bueno, creo que jugamos contra un gran rival. ¿Cuánto hacía que no harías una tarde como esta? La verdad que hacía mucho tiempo, de poder hacer tres goles, es la primera vez que se me daba en el fútbol uruguayo, lo había hecho en Europa, pero acá no. Y bueno, la verdad que estoy muy feliz, esta pelota va a ser para mi hijo, que es re futbolero, y bueno, él está siempre peloteando, así que esta pelota es para él.